Estoy triste Ahora os explico por qué ¡WOLER! Tengo una voz un poco de CAMIONERO Señoras Señores Pingüinos todos Mi guitarra Ha muerto Yo no la rompí Fue alguien al que No os preocupéis, ya he asesinado Quiero que ahora entre todos guardemos 5 segundos De silencio Bueno, el tema es que yo venía aquí A hablar de cosas, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Que notas algo diferente en mis dientes? Sí Sí, 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 sí Sí, sí Llevo aparatos A mí el dentista me da mucho miedo ¿Vale? No sé por qué Ir al dentista se convierte en todo un suplicio Todo, todo el ritual de ir al dentista Además dentro de poco me tengo que ir a sacar una muela Y eso sí que me da miedo Pero serio De ponerme a llorar Lo cual es bastante ridículo Pero que no lo es en mi vida ¿Verdad? ¿No os da miedo? ¿Soy la única? Creo que no Todo el mundo odia a los dentistas Os tenéis que sentir muy odiados Yo no podría vivir No podría vivir con ese odio No podría vivir Ya solo ir al dentista Entras al dentista Tienes que picar al tiembre Eso ya me parece muy sospechoso Porque antes de abrirte Te vigila Te huele en el miedo Cuanto más miedo tengas Más les gusta Son unos sádicos Una vez olido tu miedo Te dejan entrar A esa sala de espera Llena de revistas de marujas Revistas de mierda Básicamente Esas revistas que pillan un personaje Y dicen Vamos a inventarnos cosas sobre su vida Y a venderlas Y luego nos preguntamos ¿Por qué España va como va? Si esto es lo que vende Y en la tele Eso es lo que más se ve ¿Qué pasa con el mundo, boludo? El hecho es que te sientas Al menos yo Yo me siento A lo mejor tú te pones a hacer la croqueta Evidentemente para intentar despejar la mente ¿Qué me pasa hoy con las R's? De verdad ¿Despejar la mente? ¿En serio? ¿Melo? ¿Qué tal? ¿Bien? Encantada Bueno, yo estoy ahí leyendo tranquilamente Mi revista de mierda Hasta que lo oyes ¿Melo? Ya puedes pasar Bueno, quizás ese bailecito no lo hace Pero yo me lo imagino Y pues se, tiene más gracia Te toca, te toca entrar Te toca Y te sientas en esa silla de tortura Rodeada de aparatejos raros Y que hacen ruiditos tal que El caso es que Para ser agradable El dentista o la dentista Te empieza a preguntar cosas Que está muy bien Está muy bien Porque, bueno Te ayuda a, pues Mantener la mente ocupada en otras cosas No lo veo tan bien Si lo hace cuando tienes la boca abierta Llena de tubos y cosas Bueno, ¿y qué tal los estudios, eh? ¿Y tus padres? ¿Vives con ellos? ¿Cuando te levantas por la mañana, en qué piensas? Pero dime, dime ¿Por qué no me contestas? Qué tímida eres, ¿no? Dime Tienen algo en el cerebro Que les hace creer Que en esa posición Podemos hablar tranquilamente Además, a veces te ponen Incluso estos plásticos Que te... Y entonces ya sí que pasas miedo Porque eres muy vulnerable Yo creo que esa es la clave de todo Nos sentimos absolutamente indefensos E incapaces de reaccionar A cualquier tipo de ataque ¿Quién te dice a ti Que de repente una manada de ñus No irrumpan en la clínica del dentista? ¿Y qué haces tú En esa posición denigrante? ¡No puedes hacer nada! ¿Quién te dice a ti Que no vaya a pasar? En el mundo pasan cosas más raras aún Mira yo He nacido Cosa rara Un pequeño paréntesis ¿No te parece que eres La persona más afortunada del mundo Por el simple hecho de haber nacido? Que entre millones y millones Y millones de posibilidades Has nacido tú A mí me parece increíble Cierro paréntesis Una de las cosas que me dan más miedo Aparte de los aparatejos Esos que ya he mencionado antes Que hacen este tipo de ruidos Es ese tubo que te ponen Para absorber la saliva Te lo ponen así Tan normal Pero ellos no se dan cuenta De que ese aparato Es capaz de absorberte el alma Y ellos tienen una posición humillante En una silla de tortura Rodeada por instrumentos De la mano del diablo Con un tubo que te absorbe el alma Metido en la boca Babeando Y encima ellos Intentan mantener una conversación contigo Lógica de dentista No hay otra manera de definirlo Es la lógica de dentista Que solo la entienden ellos No viven en el mismo mundo Viven en una dimensión paralela Es la única explicación Igual que los peluqueros Aunque eso ya tengo otro video dedicado hacia ellos Hay otra cosa Que me digan a mi donde están esos dentistas Que te dan sustancias extrañas Y que provocan en ti efectos como Por ejemplo En serio ¿Dónde? En fin Me han puesto brackets Pero tenía que hacerlo Tenía que hacerlo Porque mi diente llegaba antes que yo Tú veías un diente llegar Y decías Mira por ahí viene Melo Y dos minutos después llegaba yo Señoras Señores Pingüinos Inyus Que me estéis viendo Un consejo os doy Si lleváis aparatos O vais a llevar aparatos Tened muy en cuenta Que después Tenéis que llevar el aparato de contención Ese que por la noche Te mantiene así Y que no te deja dormir Ese Pues lo tenéis que llevar Porque si no os pasará como a mí Porque yo llevé aparatos Pero no me puse los de contención La cara de Yao Ming Invadía mi mente Cada noche Y no me los ponía Estúpida de mí Porque ahora los tengo que volver a llevar Pero bueno No pasa nada Te animo a que le des a me gusta Si odias tanto a los dentistas Como yo Y si quieres añadir los favoritos Yo no te lo voy a impedir Y ya si quieres suscribirte Te lo voy a impedir aún menos Por mi parte Nada más que añadir Ahora os toca a vosotros En los comentarios Me podéis explicar alguna experiencia Que hayáis tenido en el dentista O lo que queráis Porque esta pequeña sección De comentarios Es como una república independiente Que tú puedes explicar Lo que os dé la gana Y yo os voy a leer Con una cara Tal que esta Muchas gracias Por ver este vídeo Y nos vemos el próximo lunes Ah por cierto Por cierto Tengo un canal de gameplays En el cual estoy Colgando gameplays Bastante regularmente Si queréis ir a echar un vistazo Sois libres Mi guitarra está rota Y no cambia la nota Yo aprieto el traste Y se queda igual Fíjate, fíjate Y no cambia la nota Y no cambia la nota